Estos son el crack más viejito y más joven de cada una de las selecciones de la Copa América. Ridículo Chile, Argentina. El campeón defensor tiene como elemento más veterano a su arquero suplente, Franco Armani, de 37 años. Mientras que el lateral de 19 años, Valentín Barco, es el más joven de todo el plantel. México. El conjunto trícolo renovó bastante a su equipo para su competición, por lo que sus elementos más veteranos es el guardameta Julio González, con 33 años, mientras que el más niño es Marcelo Flores, con 20. Colombia. El guardameta del conjunto cafetero, David Ospina, es el elemento más viejo del equipo, con 35 años. Y, por otro lado, el delantero de 20 años, John Duran, que ya busca media Europa, es el más joven. Ecuador. El arquero Hernán Galíndez, que es argentino nacionalizado ecuatoriano, tiene ya 37 años, es un jugador con más años. En cambio, Kendry Paez, con 17 años, es uno de los jugadores más jóvenes del torneo y el más chico del plantel. Canadá. El atacante Junior Hoylet, con 34 años, es el elemento con más edad del equipo, mientras que el look de Fugueroyes, con 18 años, es el niño del conjunto canadiense. Chile. La leyenda chilena Claudio Bravo es el hombre de experiencia de este equipo con 41 años, mientras que Darío Osorio es el más jovencito del equipo, que con 20 añitos ya tiene minutos con la selección y ya está jugando en Europa. Lo ridículo de este caso es que un año antes de que Osorio naciera, Bravo ya tenía un año de haber debutado en la primera división. ¡Una locura! Costa Rica. El conjunto Tico tiene una de las plantillas más jóvenes del campeonato, pues el elemento más veterano es Aaron Cruz, con apenas 33 años, y el más novato es Andy Rojas, de 18. Perú. El experimentado Paolo Guerrero, con 40 años, es el jugador más longevo del conjunto peruano. Por otro lado, Joao Grimaldo, es el más joven con apenas 21 años. Estados Unidos. El sajero de Fulham, Tim Rimm, es el hombre de experiencia del cuadro estadounidense con 36 años, mientras que el delantero del PSV, Ricardo Pepe, es el menos experimentado con 21. Venezuela. Tomás Rincón, con 36 años, es el futbolista más viejito de este equipo. Por su parte, Kevin Andrade apenas tiene 19 años y es el más niño del mismo. Jamaica. Los jameicanos tienen en Mitchell Antonio del West Ham hasta jugador veterano de 34 años, mientras que Cahim Dixon, con apenas 19 años, es el de menor edad. Uruguay. El legendario delantero uruguayo Luis Suárez es el más veterano de este equipo con 37 años, mientras Cristian Oliveira es el más chico con 22 años. Panamá. Alberto Quintero, con 36 años, es el que aporta la experiencia al conjunto panameño, mientras que con 17 años, Martin Krug es el más nuevo de esta selección. Y antes de terminar con nuestro Top Gambetero, recuerda dejar nuestro like, comentario y compartir el video. Los de QM y les mando gambesitos. Bolivia. El arquero boliviano Carlos Lampe es el jugador más grande de edad con 37 años. Por otro lado, Miguelito, con 20 años, es el más jovencito. Paraguay. El arquero Alfredo Aguilar, con 35 años, se coloca como el más veterano de este equipo, mientras que Gabriel Aguayo, con 19 años, es el de más juventud. Brasil. Uno de los grandes favoritos para llevarse este campeonato. Tiene a su hombre de experiencia en Rafael, con 34 años, mientras que la joya del Real Madrid, Hendrik, es el jugador más niño de toda la plantilla brasileña, con apenas 17 añitos. ¡Suscríbete al canal!